El Ingeniero Ricardo Gómez Platícanos un poco qué es lo que viene para Astro y los planes de tu presidencia que hoy comienzas Sí, pues mira, como tú ya bien sabes, el capítulo Monterrey se caracteriza mucho por ser un capítulo activo Tenemos nuestras sesiones 30 mensuales, nuestros cursos de educación continua Y en este año ya empezamos a trabajar para preparar el evento de la Expo HR Que será en el 2020, está aquí en Monterrey Y internamente con nuestra región y con otras regiones de ASHRAE También en el mes de febrero tendremos la conferencia latinoamericana de países de Latinoamérica Que se abra para Monterrey Entonces tenemos bastante trabajo, estamos dejándonos para dar a conocer Monterrey Para que nuestros socios puedan tener mayores beneficios Perfecto, pues ya lo escucharon amigos en voz del Ingeniero Ricardo Gómez Nuevo presidente de ASHRAE Capítulo Monterrey Vienen eventos muy importantes como bien lo menciona el Ingeniero Ricardo Viene HR Expo México en el 2020 Y el Capítulo Monterrey se ve el Capítulo Anfitrión, ¿verdad? Así es De esta gran, magna exposición que es la más importante en Latinoamérica También tenemos la reunión de febrero que nos comenta el Ingeniero Ricardo Todos los capítulos de Latinoamérica de ASHRAE Que vienen desde Argentina, Brasil, Puerto Rico Todos ellos deben estar aquí Haciendo un plan de mejora para poder llegar a todos nuestros socios Y que tengan mayores beneficios Perfecto, pues no nos resta más que felicitarte Ricardo Que sea un gran año de muchos éxitos Como siempre se ha caracterizado el Capítulo Monterrey En ser el capítulo más emprendedor de la región Y el que más premios tiene, lo sabemos bien Entonces sabemos que no va a ser la excepción Si seguirán cosechando muchos éxitos Pues muchas gracias y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos abiertos a cualquier cosa que nos podamos ayudar En Monterrey tienen aquí su casa ASHRAE Muchas gracias Gracias Ingeniero Ricardo Gracias amigos Gracias a todos